Efectivamente, el presidente Duque no estuvo al tanto de la operación y eso efectivamente se va a hacer. Embajador en Estados Unidos confirmó que Duque no estuvo implicado en la compra de Pegasus y reveló para qué se usó. Daniel García Peña reveló que la compra del software israelí se realizó en efectivo. El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, habló sobre la polémica alrededor de la compra del programa de espionaje de origen israelí Pegasus, luego de que se confirmara que Estados Unidos fue el encargado de otorgar el dinero necesario para la adquisición de este software, desarrollado por NSO Group. El acto funcionario reveló en rueda de prensa que estuvo en una reunión en la Casa Blanca con Daniel Erikson, director señor para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, para hablar de la adquisición de Pegasus, tras la denuncia hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, a principios de septiembre de 2022. Según García Peña, el país norteamericano fue responsable de facilitar la compra del programa, pero lo hizo para impulsar la lucha contra el narcotráfico que mantiene Colombia en su territorio. Fueron recursos norteamericanos utilizados para la adquisición del software de Pegasus, que efectivamente se hicieron en las fechas que se ha reportado en los medios. Estaba dirigido exclusivamente para la lucha contra el narcotráfico y los tarteles de Colombia y México. Así, nos lo afirmaron, explicó. A su vez, habló sobre la presunta participación del expresidente Iván Duque en las negociaciones y compras de Seguridad, y lo liberó de cualquier culpa. El presidente Duque efectivamente no estuvo a tanto en la compra. Yo simplemente transmito lo que me informaron, reveló el embajador. Durante su intervención mencionó que le parece sospechoso la manera en la que se canceló el valor del programa en el espionaje, puesto que en operaciones de este tipo no es usual pagar en efectivo. La financiación la hizo Estados Unidos, pero para nosotros es sospechoso y no es normal que el pago se haya hecho en efectivo, explicó. Asimismo, destacó que en su reunión con el director senior para asuntos del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, le explicaron que suelen realizar algunos pagos de esta manera. Dicen que lo han hecho en otras ocasiones, me parece sospechoso. Irregular que esos pagos se hagan en efectivo supuestamente para evitar trazabilidad de los recursos, agregó el embajador. De acuerdo con la información revelada por el tiempo, la oposición involucró un pago de 11 millones de dólares a Israel, coincidiendo con la llegada de vuelos de Tel Aviv a la base de antinarcóticos de la policía en Bogotá. Con respecto al pago, se conoció que estos se realizaron en dos tantos. La primera fue de 5,5 millones de dólares el 27 de junio de 2021 y el segundo por la misma cantidad el 22 de septiembre del mismo año. Las transacciones coinciden con el aterrizaje de un avión que llegó a Bogotá el 25 de junio de 2021 y la llegada de un jet de matrícula T-7 CPX, hizo lo propio el 18 de septiembre del mismo año, en el que se transportaron varios miembros de la mesa directiva de NSO Group. De igual manera, varios miembros del gabinete presidencial de Joe Biden confirmaron que el uso de Pegasus solo hubo un año, además de explicar que este dejó de operar antes de que Gustavo Petro asumiera la rienda del país en 2022. Como parte de esa cooperación, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a proporcionar fondos a nuestros socios colombianos para adquirir el software Pegasus, con el fin de impulsar esta misión antinarcóticos crítica, indicó la puente al medio citado, agregando que este esfuerzo, que implicó una estricta supervisión operativa, se llevó a cabo en el curso de nuestros compromisos normales y continuos con el gobierno colombiano en materia de lucha contra los estupefacientes. El software fue utilizado bajo estrictos protocolos de seguridad, con el objetivo exclusivo de perseguir a narcotraficantes, según el medio citado. No hay evidencia de que se haya empleado para espiar a figuras políticas colombianas, afirmaron los funcionarios estadounidenses.